Bienvenidos, queridos amigos, a una emisión más de este subprograma Tu Derecho. El día de hoy vamos a tocar nuevamente el tema de los asuntos fiscales. Para su beneficio, vamos a ver algunos asuntos básicos sobre los requerimientos fiscales, sobre el asunto de la evasión de los impuestos. ¿Qué pasa cuando evadimos los impuestos? Este es un tema de mucho interés para aquellas personas que tienen algún negocio, trabajan de manera freelance o tienen algún emprendimiento. Es por eso que hemos traído a un invitado especial, el licenciado en Derecho Edgar Berzahín, quien nos va a ampliar algunos detalles acerca de esta temática. Así que los invito a que se queden con nosotros y bienvenidos a Tu Derecho. El día de hoy vamos a entrar de lleno al tema porque tenemos mucho de qué hablar, licenciado. Gracias nuevamente por estar aquí. Un placer, Laura, la verdad. Un verdadero placer estar aquí. Excelente. Vamos a hablar acerca de los requerimientos fiscales. ¿Qué es un requerimiento fiscal? Bueno, un requerimiento fiscal es un oficio emitido por la autoridad respecto de que para ella has incumplido con algo, cualquier cosa. No pagaste algo, no informaste algo, omitiste presentar un aviso, cualquier cosa. Entonces te dice que con fundamento en un dispositivo específico, aplicable a tu caso, debes de hacer tal cosa. Ese es un requerimiento en términos generales. Ok. ¿Y qué tendría que hacer yo cuando me llega uno? Bueno, revisar si lo que dice la autoridad es cierto o no. Ok. Afortunadamente en la actualidad los requerimientos se pueden aclarar vía buzón tributario, que es el medio de comunicación que tiene el contribuyente y la autoridad. En este país todos los contribuyentes deben tener un buzón tributario, que es como el mail, pero para efectos fiscales nada más. Ahí la autoridad te va a notificar qué pasó, qué tienes, qué no tienes, y tú por ese mismo medio le vas a contestar. Ok. Si ese medio no funcionara por alguna causa, tendrías que acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y aclarar ahí. ¿A las oficinas de qué? Del SAT. Ok. Del Servicio de Administración Tributaria al área de servicios al contribuyente. Ok, perfecto. Y entonces, ¿qué derechos tiene el contribuyente ante una imposición fiscal? Ok, bueno. En ese caso, si la imposición fuera propiamente un crédito, una multa, una diferencia de contribuciones o de impuestos, hay varias situaciones. La primera siempre es aclarar, siempre tienes el derecho a aclarar a través del buzón o en las oficinas. Ese es el primero, ¿no? Obviamente siempre tu aclaración debe ir acompañada de las pruebas que acredito no demuestre lo que estás diciendo. Eso le iba a preguntar, exacto. Como, oye, es que te pueden decir, nos dimos cuenta que tienes un depósito de 100 mil pesos en el mes de enero, uno de 200 mil pesos en el mes de febrero, 50 mil en marzo, todos en efectivos, y tú no tienes obligaciones fiscales porque eres un estudiante, simplemente. Entonces, tú tienes que demostrar de dónde viene el dinero, aportar las pruebas. Es que es lo que mi papá me da cada mes, ojalá tú eras un papá de esos, ¿verdad? O es un donativo de alguien o lo que sea, ¿no? Y siempre tienes que demostrar de dónde viene o el porqué de las circunstancias. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a tomar nota de esto y de otros asuntos que vamos a hablar en el siguiente segmento. No se separen, amigos, tomen nota de todo lo que estamos diciendo en este programa. Ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿para el registro de nacimiento los testigos tienen que ser mexicanos o pueden ser familiares? Y esto es lo que responden nuestros abogados. Tal como lo señala el Código Civil Federal en el artículo 45, los testigos que intervengan en las actas del registro civil serán mayores de edad, prefiriéndose los que designen los interesados, aún cuando sean parientes. Si tienes más dudas sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Seguimos con el licenciado Bersaín. Estábamos hablando acerca de los derechos que tiene un contribuyente ante una imposición fiscal. Entonces vamos a hablar ahora acerca de los medios de defensa. ¿Cuáles serían? Ok, ese es otro derecho que tienen los contribuyentes. Después de aclarar, si no fuera suficiente, tú tienes 30 días para presentar un medio de defensa en términos generales, que son el recurso de revocación y el juicio de nulidad. ¿Y el juicio de qué, perdón? De nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muy bien. Y hay otra instancia que es un amparo, para eso son 15 días. Ese es un juicio excepcional, que a nuestro parecer solo debemos usarlo en circunstancias muy particulares. En términos generales tenemos 30 días para el recurso de revocación. ¿Qué es el recurso de revocación? Es decirle a la propia autoridad que se equivocó, que no estamos de acuerdo. Ok. Esa es una instancia muy sencilla de presentar, que también se presenta por buzón tributario. Ahí mismo se acompañan las pruebas y le decimos, no estamos de acuerdo por la causa que sea. Después podemos hacer uso del juicio en nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es un procedimiento ya más formal ante una entidad distinta de la autoridad, que tiene plena autonomía, que puede decidir cómo corresponde. Y si ahí no fuera suficiente, entonces podemos ir a un amparo directo ante un tribunal colegiado. Esos serían los medios de defensa que habría que seguir. Es un caminito que hay que recordar. Con los que uno puede contar. Con los que uno puede contar, es correcto. ¿Qué podríamos hablar entonces acerca, por ejemplo, de los depósitos en las cuentas bancarias? Bueno, como lo comentamos en el apartado anterior, si te depositan dinero en efectivo en tu cuenta bancaria, las instituciones de crédito, mientras no pases de 15 mil pesos al mes, no reportan nada. Si tú depositas más de 15 mil pesos, el ente financiero va a reportar. Eso no significa que la autoridad vaya a actuar o que vaya a haber una consecuencia inmediata, sino simplemente que el banco, la casa de bolsa, la fianzadora, va a informar al servicio de administración tributaria que estás teniendo depósitos en efectivo. Y si rebasas estos montos con cierta periodicidad, llegas a montos alrededor de 100 mil pesos en un año, bajo la experiencia de tu servidor, normalmente te va a llegar un requerimiento, o más bien te va a llegar una invitación que va en un sobrecito en azul y te va a decir ahí, encontramos estas diferencias en depósitos, tentativamente nos debes tanto o acláralo. ¿Qué puedes hacer contra esa invitación? Que así se llama. Puedes presentar otra vez una aclaración a través de tu usón tributal. Esas invitaciones no son impugnables, no puedes hacer valer un medio de defensa, porque son invitaciones y la corte en México dijo que no son actos de autoridad. Entonces, con una aclaración puedes tener. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a hablar acerca de la evasión fiscal, licenciado, pero lo vamos a hacer en el segmento que viene. Amigos, no se separen de sus pantallas, ya nosotros vamos a regresar con más información, así que sigan acompañándonos. No es fácil estar longe de casa. No es fácil estar longe de nosotros. No es fácil estar longe de nosotros. No es fácil estar en el lugar de la vida. No es fácil estar en el lugar de la vida. Vivo Morelos, tuyo balón, tuyo balón, filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿Cómo debo emitir una factura si el pago será en parcialidades? Y esto es lo que responden los abogados. Debes emitir una factura por el valor total de la operación y además expedir una factura por cada uno de los pagos que recibas posteriormente. En las facturas de cada parcialidad, indica el folio, la fecha y el valor de la factura emitida por el total de la operación. Si tienes más dudas sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. ¿En qué consiste la evasión fiscal? Quedamos pendientes con esa pregunta en el segmento anterior. Licenciado, cuéntenos. La evasión fiscal es el no pago de las contribuciones, aprovechándose de los errores de la autoridad o bajo un acto mal ofensivo, engañando a la autoridad, diciendo cosas que no son. Ahí hay evasión fiscal y ese es un delito que puede llegar a ser grave y que puede implicar la aprobación de la libertad de la persona. Es un tema sobre el que la autoridad hacendaria ha tenido mucho cuidado en los últimos años. Está empezando a realizar acciones muy contundentes contra los evasores. Por eso ha reformado la ley, ha diseñado nuevas estructuras jurídicas para combatirlo. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Una de ellas fue la creación en el 2014 del artículo 69B para declarar operaciones inexistentes. Aunque tú tengas un registro contable, una cuenta bancaria por donde pasó el dinero, un comprobante fiscal que diga que se prestó un servicio, se enajenó algo. Si no logras demostrar la materialidad del servicio, o sea, que realmente se prestó, que se hizo lo que dice el comprobante fiscal, la otra vez dice que es falso. Y entonces de ahí puede derivar una situación de carácter penal. Perfecto. ¿Cómo diríamos entonces que funcionan las auditorías fiscales? Ah, bueno, las auditorías fiscales son procesos a través de los cuales la Secretaría de Hacienda o el personal del servicio de administración tributaria, mejor dicho, acude a los domicilios de las personas físicas a solicitarles la información de su contabilidad y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, revisa toda la documentación, ya sea física o electrónica del contribuyente, para ver si lo que manifestó en sus declaraciones es cierto. Es decir, si los ingresos que manifestó coinciden con lo que entró en las cuentas bancarias, con lo que establecen sus comprobantes fiscales, si las deducciones que efectuó respecto de los ingresos, es decir, aquello que le resta a los ingresos para determinar la base del impuesto o decir sobre cuánto va a pagar, es real, si fue efectivo, si se concretó. Y precisamente hablamos hace un momento del artículo 69, que es para declarar inexistentes las operaciones, si no caes en ese supuesto, de que algunos de los comprobantes fiscales que tienes no son ciertos lo que dicen ellos. Si es mentira, que te pusieran un servicio o no. De la revisión de toda esta documentación, declaraciones, cuentas bancarias, comprobantes fiscales propios y los que te expiden tus proveedores, definen si tu situación fiscal está bien o no está bien. La verdad, yo podría asegurarles que en el 99% de los casos la autoridad dice que no estás bien. Es rara, raro, rarísimo que la autoridad te diga, estás bien. Siempre le va a encontrar un prietito del arroz, como diría mi abuelita, ¿no? Siempre va a encontrar algo que te faltó algo, que algo no está bien redactado, que no coincide. Entonces, se vuelve importante el que tengamos toda nuestra información muy bien estructurada al día para que no nos vayan a agarrar en algo que, aunque esté bien en el fondo, por alguna formalidad, por un requisito, porque no se protocolizó ante notario o no se ratificó una firma o no se hizo a tiempo, nos pueden decir que estamos mal. Es importante que esto no suceda. No sucede. Muy bien. ¿Qué aspecto deberíamos tener en cuenta que estemos olvidando en este programa? Respecto de este tema. Bueno, algo que tenemos también que revisar, en el caso de una auditoría o de una visita domiciliaria, es que todo se realice también conforme a la ley. O sea, la autoridad tiene que hacer todo conforme el Código Fiscal se lo señala. La autoridad no puede ser arbitraria, no puede ser abusiva. Entonces, también nosotros tenemos que ver que la autoridad haga bien las cosas, porque si no las hace bien, para eso tenemos los medios de defensa precisamente, para poder desvirtuar o echar para atrás lo que hizo la autoridad. Es muy común, sinceramente, que la autoridad pierda los juicios ante los tribunales por miles de causas, y algunas casi son de risa. Yo le puedo decir que alguna vez ganamos un juicio porque la autoridad se equivocó en el número del artículo. Decía 113 y debe haber dicho 177. Ese error, más allá de la diferencia de lo que debía el contribuyente, generó que la autoridad dejara de cobrar una cantidad muy importante. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado nuevamente. Estamos para servirle. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que pueden comunicarse a través del Facebook para estar en contacto con los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Esto ha sido todo por la emisión de hoy y los esperamos en un próximo programa. ¡Gracias!